El sábado 4 de junio a las 21 en la sala AB del Teatro General San Martín se va a efectuar una reunión extraordinaria del ciclo Jazzología con entrada libre y gratuita. Van a actuar la antigua Jazz Band, la porteña Jazz Band, la Phoenix Jazz Band, Real Jazz Band y otras destacadas bandas que van a brindar un homenaje a Jazz Caliente creado por el periodista Capuano Tomay. A continuación, la nota de espectáculos de José Antonio Mendía. Carlos Matus es un hombre de teatro, de obra prolífica. Actualmente ha vuelto a cartel su lección de anatomía, que lleva años y años de cartel, pero también en Buenos Aires se estrena en un teatro una obra que él lleva escena, que es La vida de Pasolini. Carlos Matus, esta obra es francesa, creo. Es francesa y me interesó desde el primer momento por la figura de Pasolini. Pienso que es muy importante recuperar para la juventud que durante mucho tiempo no pudo conocer la obra de Pasolini porque estaba acá prohibida o no se conocía simplemente. Hay mucha gente que necesita conocer a Pasolini, es uno de los grandes intelectuales de este siglo, inclusive con sus contradicciones. Es un hombre que de pronto rechaza el movimiento de mayo del 68, siendo que sus ideas podían prever lo contrario. Pero creo que es una recuperación, es un homenaje que le hacemos a Pasolini. El escenario de la obra es un tribunal único decorado, supongo, y ahí responde Pasolini con su vida, con sus hechos, a las acusaciones. Se responde a ese linchamiento moral que le hicieron, que la sociedad de ese tiempo en Italia le hizo acercándolo de manera tal que lo obligaron a prácticamente un suicidio. Todavía no está aclarado incluso si fue un asesinato, un asesinato provocado por él o un asesinato político.